tengan muy buenas tardes que nos encontramos en el parque gerardo barrio como pueden ver ya empezaron las alfombas señores todo este día señores ya están aquí todos aquí desde los jóvenes aquí haciendo las alfombas como pueden ver esto es lo que se contemplaba en este día viernes santos donde todo con conmemoramos verdad este la crucificación del señor cuando el señor lo crucificaron en esa crúpeda en el calvario que él vino a derramar vino a derramar la sangre por nosotros a dar la vida y aquí podemos ver que los peligreses cristianos este demuestran en el todo por todo haciendo las alfombas aquí a pleno día del sol así así es como ellos le demuestran a dios carisma que tienen para darle todo lo que se merece al señor que no se merece alfomba y y y Gracias.